¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, hemos llegado a un acuerdo para un año, para la cesión de un año y el acuerdo es muy sencillo. Es un acuerdo con el Granada, donde asumimos su salario y damos una cantidad pequeña de dinero a Granada. No hay opción. ¿Cuál es el paso por la Real, aunque se ha cedido por el Granada esta temporada? Bueno, ya llevaba tiempo que estaba pensando en volver a casa, que llevaba tiempo deseando venir aquí. Es cierto que después de salir del Barça también me hubiese gustado, pero las circunstancias son las que son. Me fui a Granada y ahí también he estado bien, he sido feliz. He jugado en primera división cuantos partidos. Pero bueno, surgió la posibilidad de venir a Real y creo que no lo dudé. Se lo documenté a mi representante, perdón. Y le dije que hiciera todo lo posible porque quería venir aquí. Sí, oye, viniese tú o viniese otro, prácticamente todos estamos hablando de que viene un suplente de Rulli. Me imagino que tú te resistes a eso. No, somos profesionales. Yo no puedo pensar que vengo a ser suplente. Es cierto que Rulli es un granísimo portero, que ha hecho un año muy bueno. Parte de la ventaja es porque ha estado aquí, porque ha jugado un año aquí en la Real. Pero yo vengo a entrenar fuerte, a competir con él y yo no puedo venir aquí pensando que voy a ser suplente todo el año y que voy a venir aquí a pasar el rato. Buenas tardes, Oyer. En julio, en una entrevista comentabas que volvías a los entrenamientos con la intención de pelear con el portero que estuviese en Granada por el puesto. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿La previsión de falta de minutos o la oferta de la Real? La oferta de la Real, está claro. Hasta el último momento he peleado con Andrés Fernández allí en Granada. Incluso el míster Sandoval habló conmigo y me dijo que, bueno, que tenía mi decisión pero que había demostrado que había competido hasta el último día por el puesto. Simplemente eso. Fue la opción de la Real que me hizo cambiar de opinión. Sí, Oyer. Los porteros en el Barcelona suelen estar marcados últimamente por un mismo patrón, un poco por dominar bien el juego con los pies. Entonces, no sé cómo te defines un poco como portero y si crees que has mejorado o has dado un salto importante el año pasado ya jugando con el Granada en primera división. Sí, cuando llegas ahí a Barcelona, bueno, al final el fútbol, yo creo, antiguamente también era más directo, incluso aquí también en Euskadi. Y fue ir allí, al final tuve que aprender a jugar con los pies, a jugar mucho más en corto. Y respecto a lo de la experiencia, creo que, bueno, al final tantos años allí, por mucho que no haya jugado en el primer equipo muchos partidos, pero estuve en el Barça B muchos años y al final se compite muy bien cada día allí. Estamos en segunda división. A mí me pasó, me vino muy bien los 14 partidos en primera que jugué en Granada. Al final quitarte un poquito ese, no miedo, pero al final ese respeto. Igual puedes tener la primera división, pero ya te digo, creo que vengo allá con mucha más experiencia en la que me fui, vamos, de largo y creo que estoy capacitado para jugar aquí. Hola, ayer. Vienes por un año. ¿Qué retos te marcas para esta temporada, tanto a nivel personal como para el equipo? Bueno, a nivel personal, primero competir. Competir cada día para gustar al entrenador, que tenga el tema bien considerado y que en cualquier momento que, pues, darle esas, como decir, pues, esas ganas de que me ponga, ¿no? Es cierto que es complicado, pero que yo vengo aquí a jugar un añito cedido y veremos lo que pasa después. Yo te iba a preguntar ayer, que es, vienes por una temporada, piensas que puede ser más tiempo aquí en la Real Sociedad, ¿te hubiese gustado que hubiera una opción de compra o la posibilidad de que la próxima temporada te quedaras aquí en la Real de forma definitiva? La opción de compra, al final, creo que es algo que tampoco tiene mucha importancia. Lo importante es que estoy aquí, que voy a competir cada día por el puesto, por agarrar a todo el mundo y luego a partir de ahí ya veremos si la Real está contenta conmigo, si no, si al final en Granada también he estado a gusto y nunca se sabe lo que puede pasar. Quería saber, me da igual el presidente Oyer, de que se incluyera Oyer y pudiese venir a la Real. Bueno, la impresora lo estuvimos valorando, estuvimos valorando y, bueno, pues al final las conversaciones con Rulli también estaban avanzadas y optamos por Rulli y por Zubicaray, pero estuvimos valorando la incorporación de Oyer. Bueno, si hubiera una cesión a una categoría superior a lo que está compitiendo el Sanse, no lo plantearíamos, aunque también es verdad. Tenemos que estar muy convencidos de esa situación porque lo que sí queremos es que la ficha va a tener el Sanse, queremos que siga competido y ganando minutos y que esté muy, muy cerca del primer equipo. Entonces, ya digo que si hubiese alguna situación de segunda división, lo contemplaríamos, pero aún y todo los tuviremos muy bien, lo normal, lo que hemos pensado es que se quede en el Sanse entrenando con el primer equipo y, sobre todo, que siga ganando minutos en el Sanse, que es un poco uno de los motivos por los cuales también está Oyer aquí. Bueno, yo creo que este año con Rulli y con Oyer no tenemos problemas. Sí, es verdad que estamos un poquito en la portería, pues eso, sin terminar de definir con algo de cara a futuro. Tenemos porteros en la base que, bueno, que de momento estamos entendiendo que necesitan ganar experiencia. Está John Tena en Irún, está Ander Bardaje, está Gorka Yiral, Pablo Sisniega. Bueno, sí es verdad que el puesto de portero es un puesto complicado para llegar a la elite, que a veces se necesita más edad, más experiencia y más recorrido y que estamos muy ilusionados y estamos con mucho interés y con muchas ganas de trabajar con estos cuatro porteros a ver si conseguimos que alguno de ellos dé el paso, ¿no? Yo quería ayer, al explicar que había ingresado más dinero por el tema de televisión, es el club y que, bueno, yo quería saber más o menos cuánto es la cuantía en total que va a ingresar la Real, si se puede decir. Y, sobre todo, si tenéis un poco de vértigo en la dimensión presupuestaria, en la nueva dimensión presupuestaria con todos los salarios que tienen jugadores importantes actualmente en la plantilla de la Real. Bueno, las cifras de la televisión hay que esperar un mes de septiembre. Hay previsiones, pero prefiero esperar un mes de septiembre para cenar de forma definitiva. De todas formas, en la aplicación del Real decreto se puede ver cómo puedes mezclar los puestos en los que has quedado con repartos y con los repartos. Es decir, que son estimaciones que hemos hecho todos y que están en la Liga. Es verdad que hay un apartado que es el 25%, que es en función de las audiencias y de la notoriedad social que tienen los equipos, que esos criterios de repartos se van a determinar en el mes de septiembre y eso nos lleva a la cifra definitiva de la televisión. Bueno, vértigo no, porque los costes o los gastos de la Real van a estar cubiertos con ingresos ordinarios. Es decir, que los ingresos y los gastos van a ser los mismos, no vamos a tener un problema de desfase presupuestario y por eso vértigo no. Es la realidad del fútbol. Entonces, ya dijimos ayer que lo que tratábamos también es de que la Real sea competitiva en todos los aspectos y ese es uno, ¿no? Y hemos planificado así la temporada, pero bueno, como dijimos, en base a los ingresos que va a tener el fútbol a partir de este año. Ayer no salió a colación, no sé si puedes conocer la cláusula de rescisión de Asier y Arramendi. Asier y Arramendi tienen una cláusula que es descendente. Me puedo armar líos con los años, pero los dos primeros años son 40 millones de euros. Los dos segundos... Bueno, perdón, el quinto sería ya 30 y... Bueno, ya me he armado lío con los años. Vamos, el primero y el segundo, hasta el 31 de agosto del 17 son 40 millones. Hasta el 31 de agosto del 19 son 35 millones. Hasta el 31 del 20, de agosto del 20 son 30 millones. Creo que lo he dicho bien, pero bueno. Si no, os lo diremos después exactamente con las fechas. Sí, por eso hay uno más de 25, quizás hay uno solo de 35, os diremos exactamente con las fechas, si no se importa. ¿Cómo está el tema del Elche? ¿Cómo quedó? Porque una de las cláusulas que había en la operación con Jonatas incluía la opción de una cesión o si no una... Tenías que pagar yo creo como una penalización de 200.000 euros. No sé si seguís pensando en ceder a algún jugador o... Es posible. Es posible que hablaremos ahora con el Elche. Ya dijimos que íbamos a esperar a la definición completa de la plantilla y que luego hablaríamos con el Elche. Y hablaremos esta semana con ellos y trataremos de resolver el tema con normalidad. De todas formas, nosotros no adquirimos al jugador del Elche, sino que lo adquirimos del Matra. El que nos hizo a nosotros el tráfego fue el equipo brasileño. Y bueno, estamos tranquilos. Pero vamos a hablar con ellos para cumplir con lo que hablamos en su día. Uno de los jugadores que creo que de los nombres que se estaba dejando es David Concha, que también me consta que tiene más pretendientes. No sé muy bien cómo se logren o... Vamos a... queríamos... hemos esperado hasta la última semana queriendo pues por definir un poco... En la plantilla no teníamos presa por realizar algunas sesiones. Y además en el caso de David Concha, por ejemplo, queríamos que entrenarse con el equipo, conocerle bien. El entrenador quería conocerle bien, que conozca a sus compañeros de futuro y tomar una decisión ahora. Pensábamos que era mejor que estuviese entrenando con el primer equipo durante un tiempo largo a tomar una decisión rápida de una sesión. Por lo tanto, que vamos a... es casi seguro que va a ser el cedido. Tiene muchas opciones. Hay conversaciones adelantadas con algún otro equipo. Pero bueno, hablaremos con él y la tomaremos ahora. Es como nos planteamos desde el principio y no queríamos tener prisa en caso de esas sesiones. Siguiendo con el tema de las sesiones, ¿de verdad estáis convencidos de que Héctor y Alain, lo mejor para ellos es que estén en el primer equipo, con la plantilla que hay? Porque tiene... no tiene mucha pinta, vamos, de que vayan a jugar mucho así a priori. Bueno, no sé. Solo tienen que ganar en el campo. Al final, efectivamente, tenemos una plantilla donde va a haber competencia. Y creo que siempre que le das a un jugador joven la oportunidad de estar en el primer equipo, lo que tiene que hacer es pelearlo a tope. Y en principio van a estar aquí. Si alguno saliese cedido, pues ya sabrá con su entorno. Pero en principio son jugadores que van a estar aquí y que estamos convencidos que durante la temporada va a haber oportunidades para todos. En el caso de Alain o de Héctor, Loren o Joaquín, si no juega en ningún minuto, si no tiene oportunidades en el primer equipo de la Real hasta el mercado de invierno, hasta enero, ¿está la posibilidad de que luego sí vaya cedido la segunda parte de temporada para que tenga los minutos que no tiene aquí en la Real? Es posible. Es posible. En el mercado de enero, pues valoraremos las situaciones que han vivido y qué es lo mejor en este momento. Como ha dicho el presidente, en este momento hemos valorado que es importante, aunque en buena etapa, que es la del SANS y la de segunda B, creemos que en este momento se tiene que meter en una dinámica de un equipo de élite, como es el primer equipo de la Real Sociedad, que estos seis meses o los meses hasta enero estén en esa dinámica, que ellos mismos digan si se gana en un sitio o no, y en enero valorar cuál es la situación en ese momento y pensar si en ese momento es bueno que salgan a competir los últimos meses. Lo que está claro es que estamos intentando hacer jugadores para cumplir unos objetivos del primer equipo de la Real Sociedad y eso a veces supone que los jugadores jóvenes tienen que pasar por estas etapas de estar entrenando, de estar en el primer equipo y saber qué es lo que supone meterte en esas dinámicas y saber aguantar también la competencia y el estar en el banquillo o en la grada al principio. Para aprovechar, la llegada de hoy Arzabal y Zubeldia al SANS, ¿cambia algo? ¿Tiene que salir alguien del SANS o cómo está? Porque también parece que hay muchos futbolistas en el equipo de segunda B. No, no, está contemplado que estuviesen los dos en el SANS y sí, afortunadamente tenemos futbolistas y parece que con muchas posibilidades son jugadores de nivel. Estamos hablando de Igor Zubeldia, de Hoy Arzabal, de Héctor, de Alain, de Pablo Cedido, de Gastrañaga. Bueno, afortunadamente a veces los tiempos no son tan rápidos como nos gustaría, pero lo que sí está claro es que, y lo dijimos ayer, que la Real Sociedad está trabajando muy, muy, muy intensamente en generar o sacar una nueva generación de futbolistas que puedan ser los futuros futbolistas del primer equipo. Y a veces en ese tiempo, pues tiene que pasar estas cosas de cesiones. El SANS tiene un buen número de jugadores y muchos de ellos con posibilidades. Ahora está nuestro trabajo y su trabajo para llegar a consolidar lo que todos esperamos. Joaquín, en el caso de Hoy Arzabal está la cesión por una temporada, pero en el club está la idea, ¿por qué no, de que estén más años en la Real Sociedad? Ya sé que no hay opción de compra, pero si existiese la posibilidad, siempre se puede negociar, ese tipo de cuestiones. Pero, ¿solo es un año o hay miras de que estén más años aquí? Como ha dicho ayer, al final las sesiones o las opciones, pues no sé si tienen mucho, mucho, mucho sentido. Es un problema de voluntad del jugador, de la Real y del Granada el próximo año. Cuando nos acerquemos al final de temporada ya estudiaremos junto con sus representantes y ya tomaremos una decisión. Ahora hay que prepararse para competir al máximo nivel. Vamos a afrontar dos competiciones y tenemos que intentar hacer lo mejor posible en las dos competiciones. Bueno, un poco alejado del tema plantilla, el 4 de septiembre estaba previsto un amistoso contra el Llegón Danz que se ha anulado. ¿Se puede saber el motivo? Bueno, sí, empezar unas negociaciones con ellos. Se habló con ellos un poco la posibilidad de jugar un amistoso, pero al final, sin llegar a concretar nada, se echó para atrás en la idea de intentar barajar otras posibilidades. Si es verdad que el club, el estadio, el pueblo donde ibas a jugar, pues yo creo que se precipitó un poco en sacar ya esto, pero todo estaba en el inicio y al final, bueno, pues sí, sin concretar nada, se ha parado de momento. ¿Hay más preguntas? A vosotros querías como, muchas gracias. Gracias, señor. Bien, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!